Muy buenas noches Wendy, para ti y para todos los que nos sintonizan, yo llegué a Cuesta Libros y es que he tenido la oportunidad en esta noche de presenciar un panel que ha sido dedicado a mujeres que quieren emprender, escuchando testimonios de tres importantes mujeres que han tenido la oportunidad de desarrollarse en sus emprendimientos e inspirar a otras. Nosotros conversamos con ellas hace unos minutos y lo compartimos con todos ustedes a continuación. Para mí poder compartir estas experiencias realmente es una oportunidad de devolver lo que yo he logrado aprender en mi trayectoria como emprendedora y en mi trayectoria como madre y ayudar a que tal vez sea un granito de arena para otros que va a transitar o está transitando en el mismo camino. Yo me he nutrido muchísimo de las experiencias de ellas dos y yo estoy segura que muchas otras personas también. Entonces yo creo que el poder prolongar la experiencia de uno hacia los demás es la principal. Es una oportunidad de poner un granito de arena en la persona que está en este momento pensando en el primer algo. También es una forma de retroalimentación. Es muy enriquecedor escuchar historias como la de Isi, como la de la misma señora Celia, que ya se encuentra retirada. Y eso simplemente nos sigue y nos nutre y nos ayuda a seguir avanzando. Estoy feliz de estar compartiendo con la señora Soraya y la señora Celia. Creo que, como ellas bien han dicho, un granito de arena para aquellas personas que quieren emprender, pero también para honrar la maternidad. Creo que la maternidad hoy ha estado de fiesta con nuestras experiencias. Bueno, ahí estuvimos escuchando testimonios de tres mujeres inspiradoras en el mundo de los emprendimientos. Desde acá, desde Cuesta Libros, yo aprovecharé para compartir con ustedes todo lo que está aconteciendo hasta este momento en el mundo del entretenimiento. La influencer María Esther Rodríguez Espinal, conocida como Mami Jordan, fue puesta en libertad por la jueza de la primera sala penal de la provincia de Santo Domingo, Dolores Galay de la Cruz, tras haber sido arrestada por reverdía judicial la pasada semana cuando intentaba salir del país. En otras noticias, Heidi Cruz asegura la nueva Miss República Dominicana Universo llegaba con aires de grandeza. La modelo y empresaria Heidi Cruz, representante de Monte Cristi en el certamen Miss República Dominicana y quien obtuvo el título de segunda finalista en el concurso, aseguró que la nueva Miss República Dominicana Celine Santos llegaba al concurso con aires de grandeza. Cruz aseguró que ella es la única de las candidatas que se atreve a hablar de la actitud de la nueva reina, pues las demás se restringen por miedo. En otras noticias, medios internacionales se hacen eco de la entrevista exclusiva del Alfa el Jefe en Alofoque Radio Show. La entrevista, que fue presentada hace apenas 23 horas, cuenta con más de medio millón de visitas y fue reseñada por importantes espacios internacionales, entre ellos El Gorde y La Flaca. Este jueves 9 de mayo se conocerán quiénes serán los protagonistas y nominados de la décima versión de los Hit Latin Music Awards. El anuncio, que tendrá como anfitriona a Caroline Aquino, quien será la encargada de conducir el programa y moderar el panel entre las estrellas del streaming, contará además con la conducción de Enrique Santos, Dímelo Quín, Tony de Radio Moda Perú y Moisés Salcé, quienes comentarán cada categoría del premio. Esta edición será transmitida en vivo y directo por el canal oficial de YouTube de Premios Hit este jueves 9 de mayo a las 8 de la noche. Para finalizar, la cantante Lucero sale nueva vez en defensa de su hija tras burlas por su aspecto físico. Lucero respondió a los integrantes del programa de televisión ¿Qué importa? Eduardo Vidagaray, Josofía Rivera Torres y José Ramón San Cristóbal, quienes con una gran dosis de humor negro compararon a la hija de la cantante con un hombre, acción que trajo consigo la respuesta de la famada cantante y actriz Lucero y de miles de seguidores en redes sociales. Bueno, ahí estuvimos escuchando todo lo que está aconteciendo en el mundo del entretenimiento controversial, lo que ha ocurrido con Lucero y con su vital insérito después de estas declaraciones dadas en un programa de televisión mexicano que ha escandalizado todas las redes sociales. Desde acá, desde Cuesta Libros, me aprobó que llamarme uno de estos, pero yo conecto con todos ustedes en el estudio y les deseo feliz noche a los que nos sintonizan. Invitándote, como siempre, a ampliar estas y otras informaciones en nuestro portal web www.deultimominuto.net Gracias. 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 Gracias.